Ailey reveló que ella solía querer ser parte de un grupo femenino. En el próximo episodio de Inmortal Song, el cual se emite el 8 de agosto, Ailey participará en el especial del escritor musical Kim Jung Tae. Luego de ver la presentación del grupo femenino Melody Day, ella dijo para sorpresa de todos, para ser honesta solía querer estar en un grupo femenino. Ella eligió a 21 como el grupo con el que hubiera querido ser parte, y luego canta con todo su corazón en el mismo lugar la canción I Don't Care. Mientras tanto, Ailey regresó a su presentación de Don't Say Heartbreaking Words de Insomni, la cual fue escrita por Kim Jung Taek en el programa. Su conmovedora voz y carismática presencia en el escenario es suficiente para cautivar a la audiencia. Bueno, eso ha sido todo por la noticia de hoy, recuerden suscribirse y ya saben, lo supieron primero en Corea y Más.